Los procedimientos han secuestrado mercaderías de contrabando por más de 270.000 pesos aproximadamente. Fueron dos los procedimientos ocurridos en el día de ayer. El primero de ellos, en horas de la mañana, en la zona de la calle Matías Aracú, allí se procedió al secuestro de específicamente 20 bultos, el cual contenían en su interior la cantidad de 2.200 autos, más de 2.000 lentes de sol y 80 mochilas sin el correspondiente aval aduanero, lo cual totalizó un aforo de 86.000 pesos. Y el segundo procedimiento, que sí fue el más grande, sucedió en horas del mediodía en la zona del barrio Riveras del Paraná de nuestra ciudad. Allí los efectivos de esta división toxicomanía pudieron avistar que en la zona de las malezas, en un lugar escondido, se hallaban la cantidad de 17 bultos, los cuales se encontraban bien embalados, encintados precisamente, y para mayor resguardo y en presencia de los testigos hábiles de actuación, estos bultos fueron trasladados hacia la sede policial, la unidad regional, donde se procedió a la apertura de los mismos, donde se pudo constatar que en los 17 bultos se halló 80 termos, la cantidad de 95 termos chicos, 46 frascos de suplementos vitamínicos, más de 80 perfumes, cremas, fundas para celulares, como así también 200 gruesas de cigarrillos de 10 atados cada uno, lo cual ascendió en un aforo total de 185.000 pesos, totalizando ambos procedimientos aproximadamente 270.000 pesos. Esto ocurre en el día de ayer, aquí en Puerto Iguazú. Y la segunda información nos lleva a que en el día de ayer, efectivo de la comisaría seccional tercera, en un procedimiento, lograron recuperar una motocicleta sustraída momentos antes en manos de un menor. En el día de ayer, se toma conocimiento de la sustracción de un motovehículo sobre la avenida República Argentina, frente a un supermercado, allí efectivos de la comisaría seccional tercera, inmediatamente en sus recorridas preventivas, pudieron avistar a un joven que llevaba una motocicleta de similares características a la sustraída, a la ciudadana quien denuncia ante los uniformados. Esto ocurre en el barrio Primavera. El joven intenta darse a la fuga al notar la presencia de los efectivos policiales, pudiendo el menor ser demorado por los efectivos en la voz de alto. Una vez allí, el menor no pudo justificar la propiedad del motovehículo, viendo que conforme a las características de chasis y motor, sería la misma sustraída a la joven momentos antes sobre la avenida República Argentina. El elemento secuestrado, este motovehículo, fue puesto a disposición de la justicia y el menor fue restituido en guarda a sus progenitores.